What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Está todo filtrado con los Tots de la Premier League Que es lo que sale en sobres, que va a llegar en SBC, que va a llegar en objetivos Preparación, algunos tips de mercado porque se pueden sacar monedas con la llegada de esos Tots Quienes son los de la pantalla de carga, que contenido podemos esperar este viernes Tenemos mucho de que platicar con el chat de Twitch arriba a la izquierda Así que vámonos por partes, como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO, utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Este jueves, como ya lo esperábamos, solo metieron marquesinas Pero en la sección de objetivos podemos conseguir puntos de experiencia bastante fácil Gana 8, juega 15, haz un SBC de inicio de sesión diario Dos SBCs de las marquesinas que acaban de salir Cinco estrellas en la sección de momentos, pero temáticos de Premier League Tots Moments Luego, el 6 de mayo va a salir un SBC Si ese SBC pide mucha química y da buen sobre, ya saben Aplican el mejor tradeo de FIFA 23, que es el cambio de posición Y algo que más que filtrado se oficializa es el 8 de mayo, por cierto, el cumpleaños gamer Van a sacar mejoras premium de la Premier League Ya si quieren más adelante hablamos de cómo prepararnos Pero oro común a descarte, sobre todo oro raros, el fin de semana me gustan bastante Y al final, pues bueno, van a dar 50 puntos de experiencia Según yo, ya se podría llegar al nivel número 15 Entre Caicedo o el 15x83 ¿Cuál recomiendo? Depende Si tú necesitas para un temático de la Premier O crees que sí lo vas a usar Porque Caicedo yo lo veo un poco más divertido No lo veo el mejor mediocampista de la Premier Ni del juego, nada que ver Pero por lo que es, lo veo chetado Si de plano, tú no lo vas a usar Y dices, prefiero el 15x83 Porque le voy a dar un uso Para el SBC de Tots de la Premier que va a salir O, chicle y pega, me puede salir un Tots de la Premier Que es difícil Pero esto es más por si quieres hacer un SBC Que te hacen falta medias Si Caicedo le vas a dar uso Pues vete mejor por Caicedo El plus de Caicedo es que no lo vas a poder conseguir nunca más A diferencia, por ejemplo, no sé de Zaylee Que pues sí, puedes elegir tal vez el sobre de medias Porque Zaylee, si tienes ganas En un futuro, pues lo puedes comprar en el mercado Tenemos pantalla de carga Salah con 5 de skills No sé si le van a dejar las 3 de pierna mala O también le van a subir En el centro está Rafael Barán Media 94, 90 de ritmo Y abajo de la cámara tenemos a Marcus Rashford Que va a tener 4 de pierna mala Que por cierto, gracias a Guille Que ahí se rifó, me mandó mensaje Hoy Clau, hice esta recopilación Como ves, te funciona para el video Guille, te voy a dar un beso en la boca Pero con los ojos abiertos de compas Veamos, ahora sí chicos Empezamos, ojo Todas las stats que estamos viendo Son predicción Porque Haaland no va a tener 99 de media Aquí Sheriff Lo único que hace es hypearlo ¿Vale? Empezamos con Henry Braholland Luego, Kevin De Bruyne También pinta para hacer cartaza Salah, que ya sabemos que va a tener 5 de skills Saca Saliva Ojo con saliva Gabriel Martinelli Ramsdale Y voy a quitar la cámara para que lo veamos más Porque aquí lo importante Son las cartas Y no tanto Mijeta Por ejemplo, aquí tenemos a Marcus Rashford Que va a tener 4 de pierna mala De ahí pasamos con Harry Kane Bruno Guimarães Obvio Newcastle está dando una temporada grandiosa Tienen que sacar a alguien del Newcastle Ay, Casemiro Casemiro Aquí la clave va a ser que tanto ritmo le pongan Luego tenemos a Sinchenko También a Rubén Díaz Alisson Está en veremos Acuérdense Alisson no sabemos si va a ser SBC Si va a ser objetivos O va a salir en sobres Ese si hay duda Luego tenemos a Martin Odegaard Tripier Que aquí la clave es que tanto ritmo le ponen Porque creo que su última versión tiene como 76 Y bueno El objetivo que tenemos hasta el momento Es el señor Watkins Y los Tots Moments Que lo están viendo arriba en la pantalla Son Hyun Min Son Rafael Varane Y Rhys James Y si hacemos cuentas Los Tots de la comunidad Salieron 18 en sobres Todos estos Ahorita en la Premier También son 18 Si quitamos a Alisson Son 15 Tots De la Premier Y los 3 Moments Son Hyun Min Son Rhys James Y Rafael Varane Que está en la pantalla de carga Pero aquí Hay algo que No sé Me llena de dudas Es que va a pasar con mi toma y paliña Porque también están filtrados Como Tots Moments Y la semana pasada No tuvimos mini release Creo que nunca han puesto Un mini release de Tots Puede ser que estos salgan en SBC O de plano Que pase como en esta O sea que Trolearon ahí a los filtradores O que no vayan a salir Pero Si hacemos cuentas Todavía tenemos más SBC SBC filtrados Como San Maximan Laporte Havertz Alisson Es más de la duda Si va a ser SBC O objetivos Y Watkins Que si es objetivos Si paliña y mi toma Salen SBC Pues prácticamente Eso significa Que todos los días Tendría que haber Un SBC De la Premier Ya veremos este viernes A ver Que cartas salen en sobres Si salen 20 Porque pueden salir 20 Y decir Bueno la comunidad son 18 Porque es el peor Tots En la Premier metemos 20 Y a partir de ahí Ya la Bundes También 20 La Liga 20 Se van a resolver Muchas dudas Los que si Es que San Maximan Laporte y Havertz Se supone que van a ser SBC si o si Y ya Alisson Mi toma y paliña Puede haber más dudas Y hablando de la Premier Tenemos ya votación Del Player of the Month De la Liga Inglesa Yo entiendo Estamos en Tots Tampoco es que Interese mucho Pero habrá gente Que apenas va comenzando Que no les puede alcanzar Comprar Tots Y bueno Tenemos tres Para mí Los favoritos El señor Wilson Hermanos Marcó 8 goles Y una asistencia En un mes También está Fallan Que rompió el récord Pero creo que ya lo rompió en mayo Entonces no sé si Van a tomar eso en cuenta Pero bueno Rompió el récord De más goles En una temporada De Premier League Que marcó Aquí lo tengo apuntado En un mes 6 goles Y 2 asistencias Y también tenemos a KDB Que marcó 3 goles Y 4 asistencias Seguramente El que gane Llegará la próxima semana Aquí el voto del público Casi no cuenta Es un 10% Así que El ganador Será el que más Lo merezca Según los jueces Y los capitanes De la Premier League Vayámonos Encaminando al contenido Del viernes Y en primer lugar Sobres relevantes Agregados a FIFA 23 24 Oros Con 7 raros 24 platas Con 7 raros Y 24 bronces Con 7 raros Creo que aquí Puede sonreír El crafteo El grandeo Siempre y cuando Salgan en SBC O puede ser que los metan En la tienda Eso sí Estuve viendo Y estos sobres Todos son intransferibles ¿Por qué puede sonreír El grandeo? Porque varios TOTS De las divisiones inferiores De Inglaterra Que es el siguiente TOTS De liga secundaria Sus cartas bases Son platas O son bronces Luego un 15 por 80 más Que es de la tienda Un 100 por 81 Con mínimo Te aseguran 3 caminantes Y uno de 88 Un 50 por 81 Con mínimo 3 de 87 30 jugadores raros Te aseguran 2 caminantes Estos sí o sí Van a ser en tienda Y 10 oros De la Premier Con mínimo Un jugador de 84 No creo que salga en SBC Lo veo también Más Como sobre de tienda Y hablamos De qué contenido Podemos esperar Este viernes Obviamente Salen los TOTS De la Premier League Al igual que se dan cuenta Abandonan sobres Los TOTS De la comunidad Y los TOTS Del Air Divice Aquí la duda es Ya se agregó Al código del juego FL asegurado Es decir Un TOTS De ligas Menores Inferiores Inglesa Segunda división Tercera división Cuarta división Pero ahorita no tenemos Nada filtrado Una A los filtradores No les importa nada Este equipo O será Que como el año pasado Creo que salían Las ligas menores El domingo Sí La primera semana De TOTS Comunidad Salían TOTS Principal Y TOTS Secundario Al mismo tiempo Pero ya después A partir de la segunda semana Los TOTS De ligas secundarias Salían los domingos No sé No tenemos filtrado Nada más que Chong Chong es el único Filtrado De los siguientes TOTS De la FL Por lo menos TOTS De la Premier Sí va a salir De ahí Watkins Está filtrado Para llegar como objetivo Yo puse Alisson Aunque no sabemos Si va a salir En sobres Si va a salir En SBC Si va a salir Carta Moments O va a ser objetivos Estuvimos checando Twitch.tv Abajo está en la descripción Ahí varios me dijeron Oye El año pasado Con los TOTS De la Premier Metieron a De Gea Y a Saka Y a Saka En objetivos Puede ser que hagan Lo mismo Que ahora Como ya vienen Ligas más potentes No en la comunidad Pues que haya dos cartas Pero no sabemos Y yo pongo Como candidato Para que arranquemos fuerte Este viernes A San Maxman Que salga en SBC Que ahorita no se preocupen Hablamos más a detalle Sobre él En Siri No salió el jueves Lleva filtrado dos días No sé si lo van a anunciar Para que salga el fin de semana Pero también puede ser Una carta que llegue Antes de contenido Y se renueva El Player Pick De Hero 88 Que les digo otra vez Está horrible Pero si no hay Donde mandar medias Sé que varios Probablemente lo vuelvan a hacer Y aquí agregué Una copa de Premier Tengan preparado Jugadores de la Premier League Puede ser que Necesites A fuerzas 18 Y yo creo que con esto Sería lo único Que saldría el viernes Ya no hablamos de mercado Tip de tradeo Que puede pasar Estas siguientes horas Que por cierto Si has llegado a este punto Del video Suscríbete al canal Ya casi cerca De los 50k Y deja tu like A ver si mínimo Llegamos a 1000 Que es totalmente gratis Medias bajas Yo sí creo que Pueden empezar a bajar De precio A partir de este viernes Este sábado Me gustan mucho Los que van a estar bloqueados Que van a salir Todos de Premier League Siempre y cuando Sean medias bajas ¿Qué le pasó a Gabriel Jesús? Explotó ¿Por qué? Se necesitan medias bajas Para el asegurado De la Air Divice De la comunidad Meten un SBC De esos que piden Media alta Y como Gabriel Jesús Está bloqueado Pues sube de precio No me gusta tanto Tipo de Bruyne O Haaland Porque les digo Las medias altas Ya no soy fan en Tots Medias altas Las consigues Por todas partes Y más cuando lleguen Los Tots del FL Pues creo que Tots mínimos Van a ser 88 89 Esos la verdad Salen bastante fáciles Vean Gabriel Jesús El fin de semana Llegó a costar Cerca de Vamos a ver acá 2.8 No vamos a ver Más fácil En esta gráfica Vean Aquí está El mismo 2 de mayo Costaba 4K Pero el fin de semana Estaba a 3K Y pues prácticamente Duplico Así que échenle ojo Puede ser que este mismo Viernes O el sábado Cartas de media 84 para abajo Si van a salir Tots De 84 a 82 Más bajo de oro que no A menos de que tenga Muy buena nacionalidad O de un club Muy bueno Bueno Seguramente la próxima semana Empezaría a subir Siempre y cuando salgan SBC Que los pida ¿Qué recomendaciones Les puedo dar chicos? Bueno Primero Maximan Que preguntan Yo espero que salga este viernes No está confirmado Pero creo que sería Muy buen SBC para arrancar ¿Cuánto podría costar? Depende de la cesta Depende si le van a poner 5 y 5 Si le van a poner 84 de tiro Le van a poner 88 de tiro Pero así un promedio Yo creo que mínimo 600 700K Entre machetado está Pues sí Claro que puede llegar Al millón Y puede ser también Una carta Que muchos se hagan Estén atentos A los likes De la comunidad Si es que Maximin La mayoría piensa Que es buen SBC Pues los extremos Izquierdos Van a bajar De precio Tengan cuidado Con eso O si sale Laporte Los centrales También pueden bajar Así que no compraría Esas posiciones Y todo lo que no Tenga que ver Con Premier League Cuidado Si puede haber Una que otra excepción Como Turam Que es una carta Que todo el mundo quiere O tal es Alexis Que ahorita Está mucho el hype Porque acaba de subir Pero ahorita la segura Es carta de la Premier Todo lo que no sea Competencia Lo que va a salir O sea competencia Pues viene central Viene un extremo Creo que delanteros Pues a lo mucho Que será Harry Kane y Haaland No tenemos tantos delanteros O lateral izquierdo Si Sinchenko está muy caro Uno que otro lateral Puede llegar a subir ¿Saben a lo que me refiero? Esas cartas Que empiezan a dar química O que se adaptan Al contenido de Premier League Creo que pueden bajar Tal vez ante ese contenido Los primeros minutos Porque se renueva el héroe Y ya después El sábado o domingo Empezarán probablemente A subir No sé si veamos Una subida brutal O una bajada brutal Y luego un rebote importante Como la semana pasada Que eran los Tots De la comunidad Y mucha gente No sabía que onda Porque el FUT Champions Se arranca dos horas después Pero sí Aún así yo creo que Se va a poder tradear No sé Que Mbappé Baje la primera hora Unas 30, 40k Y ya cuando arranca FUT Champions Otra vez suba de precio Porque sigue siendo De los mejores jugadores Por menos de 500k ¿Qué más? Otro consejo que les puedo dar Es de estos Tots Por ejemplo Si Rubén Díaz El Tots está carísimo Y no sale la port Pues bueno Su fantasy puede rebotar ¿No? O lo mismo Guimarães Si está carísimo Su Tots Pues seguramente El FUT Verde rebotará Salá Las cartas especiales Igual probablemente Vayan a subir de precio ¿Saben a lo que me refiero? Extremo izquierdo De Rashford No sé Compras el El naranja Pero si sale Maximil Se puede ver afectado de precio ¿No? Ahí sí cuidado con esas cosas Pero ya saben Ya me gusta En este tiempo del juego Comprar más flips Cartas fuera de sobres Que se acoplen al contenido Y las medias Yo creo que el mismo Sábado Medias bajas Puede haber Una buena ventana De compra Tip también De una vez Háganse los Player Picks Cuando están viendo este video Porque unas horas antes Ya les digo yo Van a subir los horos raros Porque todo el mundo Lo deja Los picks De último momento Y seguramente Dos horas antes O tres horas antes Todo el mundo dice Ay Pues voy a hacer picks Para los otros de la Premier Y pueden subir a 900 O mil monedas No recomiendo Que te gastes Todas sus monedas En los Player Picks 81 Porque como vimos La próxima semana Deberían de meter Mejoras de Premier Y ahí Pues puede ser Que valga un poco más la pena Aunque Estén un poco más caras Pero con el reciclaje Si son infinitas Ahí la probabilidad De que te toque un TOTS Aumenta bastante Vean ahorita que estoy Grabando el video Creo que están a 900 monedas Pero seguramente Van a subir como a mil O mil cien Para LACYS Así que yo voy a preparar Algunos tal vez unos 10 Unos 20 Porque siento que si hago más Están bien nerfeados ¿Qué opinan chicos? Pues a priori Lucen como que no hay Fs En la Premier League Yo creo Que Para que no esté tan tan roto Ese TOTS Las cartas muy buenas Como Rash Forza Le van a subir dos puntos O tres puntos Y las que si son malas Pues que si le suban Unas cuatro o cinco puntos Porque a priori si no Pues prácticamente Las recompensas de FUT Champions Todos van a ser W Va a salir mucho de Ramsdale Déjenme saber en los comentarios Ustedes ¿Qué opinan? ¿Hay una estrategia detrás De que prácticamente No haya Fs En los dos de la Premier? Los estaré leyendo En la sección de comentarios Pero bueno Suscríbanse al canal Dejen su like Activen la campanita Directos en Twitch Abajo está en la descripción Sin nada más que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye